Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina miren hoy yo voy a preparar una receta pues bien sabrosa que aquí en mi casa pues a todos les gusta bien harto pero además pues es una de las que más le gustan a mi mamá y pues como me dijo que ahorita iba a venir pues dije voy a hacerle comer este pollito que a ella le gusta bien harto pues para ahorita que llegue pues ya vamos a comer con este pollito bien sabroso les voy a enseñar lo que vamos a ocupar para preparar lo que son miren bien poquitas cosas y van a ver que está fácil de preparar vamos a ocupar pues pollo, yo tengo dos kilos de pollo yo nada más pedí pues muslitos y piernitas vamos a ocupar también una piña pues esta ya está limpia miren y en rodajas una cebolla y media bueno casi dos miren nomás le había cortado un cachito a esa este dos habaneros, tres chilitos de árbol y tres dientes de ajo también vamos a ocupar jugo de piña, sal y pimienta y pues yo ya me fui adelantando algo miren pero iré avanzando ya puse esta cazuela con aceite que se fuera calentando para pues rápido hacer la comida porque pues no me dijo a que hora si iba a llegar pero yo creo que pronto y pues ya para que esté la comida hecha y pues vamos a empezar vamos a empezar pues poniendo el pollito para que se vaya este dorando pues yo creo que yo lo voy a echar en dos partes miren porque pues ya para que se dore bien acá dejo la otra parte y ahorita la he hecho aquí hay que ponerle salecita voy a ponerle bien que le caiga a todas las piezas y también pimienta esta le vamos a poner pues ya para que vaya sazonándose para que quede bien sabroso vamos a dejar que dore de un ladito para darle la vuelta le ponemos otro poquito de salecita y pimienta y pues la dejamos dorar otro poquito este pollito ya está listo para voltear así que vamos a darle la vuelta muy bien ya se va dorando y pues le vamos a poner sal y pimienta también por el otro lado miren el pollito ya doró ya voy a picar la cebolla para ponérsela esta la voy a partir por mitad y la vamos a rebanar así le vamos a poner la cebollita y la vamos a dejar tantito aquí con el pollo vamos a moverle para que se revuelva en todo el pollo ahora voy a picar la piña en lo que pico la piña voy a poner tantito aquí los habaneros para que se hacen un poquito esto hay que hacerlas en cuadros chiquitos ya que zancochó la cebolla aquí le voy a poner la piña de esta nada más le vamos a poner la mitad yo creo con esta y pues vamos a moverle miren nomás como se va viendo ya el pollo queda bien bueno miren que sabroso se va viendo miren ya estos ya van a estar listos para asarlos a esto les voy a dar también nomás una pasadita a los ajos igual no bien asados nomás así para que pues agarren más saborcito y se muelan bien los chilitos también miren ya los saqué ya estuvieron listos ahora voy a molerlos voy a moler aquí la piña vamos a poner primero aquí vamos a echar los ajos los chilitos de árbol a estos nomás les vamos a quitar la patita los vamos a echar hay que echarles poquita sal y le vamos a poner el jugo de piña y ahora sí lo vamos a moler ya que lo molimos pues ya vamos a ponérselo aquí al pollito ay 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 ya con todo lo que le pusimos miren nomás cómo huele aquí bien sabroso ya nada más vamos a dejar aquí pues que hierva que se acabe de cocer bien el pollito y esto ya va a estar bien cocidito bien sabroso listo para probar miren nomás ya está bien cocidito el pollo ya está listo ya lo voy a sacar huele bien sabroso ya también hice un arrocito para acompañar miren y pues ya ahorita probarlo voy a dejar que se enfríe un poquito porque aquí sigue hierve y hierve miren huele bien sabroso pues ya está todo listo me alcancé a hacer todas las tortillas en lo que mi mamá este llegó pues ya para comer este tortillas calientitas y pues ya mirenla ya está aquí ya las voy a servir para que pues ya para que coma sí bien cansada que llegué es que ya se va a soltar el agua y dije me va a agarrar en el camino ahí vengo bien rápido llegué bien cansada pero me hice alcanza a llegar que ya se suelta el agua mira si dije ahora que ibas a venir pues iba a ser el pollito que te gusta vamos a probar este pollito pues ya vamos a probar probar este pollito traje cuchara pero yo mejor así si mucho más sabroso tiene está bien sabroso te quedó bien sabroso que bueno que si te gustó está bien sabroso ahora me siento más orgullosa de que le haya gustado harto a mi mamá si te quedó sabroso pues es que se va a venir a hacer las cosas pues desde chiquillas te enseñaron y así no les quedan sabrosas las comidas pues aquí nos vamos a quedar nosotros comiendo gente bonita ojalá a ustedes les guste esta receta pues yo las preparé para pues con mucho gusto para que ustedes vean y pues porque mi mamá pues iba a venir a comer y a ella le gusta bien harto este pollo así preparado pues yo dije pues lo voy a preparar y ya pues ustedes también aprenden a hacerlo así y van a ver que a ustedes también les va a gustar así como a nosotros aquí pues a mi mamá le gusta bien harto y pues ojalá y lo hagan ustedes para que lo prueben les mandamos muchos saludos aquí de la cocina en el rancho y y y y y